¿Sabes qué? De ahora en adelante solamente voy a hacer tres cosas en mi vida. Me voy a ocupar, preocupar y dedicar por mí y de mí. Te lo aseguro, muy pronto verás mi nombre en lo alto, hecho completamente de luces. Carmen Díaz. Brilla, chica, brilla. Y no estoy hablando solo de Broadway, cine, Radio City. Hasta Big City la gente va a temblar cuando me vea pasar. Tiembla, baby, tiembla. Van a decir, ahí va Carmen, Carmen Díaz. Mírala, es una estrella de las de verdad. Siempre he soñado con poderla tocar. Y mírala. La has visto entrar, es buen momento para saludar. Sé que su autógrafo te quieres llevar, la has visto entrar. No dudes más, lánzate. No tienes nada que perder. Ve, háblale, si la quieres conocer, yo me atreveré. Gracias, damas y caballeros, gracias. Han sido maravillosos conmigo. No podría agradecerles lo que han hecho por mí. Y gracias a ti también, Dios, por hacerme tan divina. Soy la reina de Dios, reino tu corazón. Míralos bien, son más de mil. Vienen solo a verme y están locos por mí. Voy a vivir paciente, y voy a llegar a volar. Quiero saber qué se siente, al ver me van a llorar. Quiero llenar con mi nombre, en un multicolor. Ven y recuerda mi nombre, siempre le traeré. Recuerda, 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 recuerda. Voy a vivir para siempre, y voy a llegar a volar. Estrella en todo el cielo, que empezará a brillar. Ven y voy a vivir para siempre, y voy a llegar a volar. A volar. Estrella en todo el cielo, que empezará a brillar. Mira, quiero brillar. ¡Gracias! 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 de bien, de dónde estás, ay mamacita mía me encanta volar, mírala, 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 sé que quisieras buscar tu lugar, y mírala, recuerda, 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 recuerda que voy.